Siento mariposas muertas Y ahora maltrato, otra vez en mi piano de cola y voz Aturdido y sin volado, gatos negros Y nunca ni dejado al ver que la esperanza había huido del colchón La luz habrá brillado con el doble del fulgor Y el bar de aquella esquina me ofrecía compasión Y yo seguí gritándole al destino, bolo de cabrón Y yo seguí gritándole al destino, bolo de cabrón Y yo seguí gritándole al destino, bolo de cabrón El mar de eternas dudas ya Solitarias fantasías Grandes pasos Sobre letras de ceniz tal vez que la esperanza mía huido del colchón La luz ahora brillaba con el nombre de fútbol El bar de fin esquina me ofrecía compasión Y yo, seguí gritándole al destino, borule cabrón 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 ¡Gracias! Aplausos